Nadie Nadie, te lo juro que no hay nadie Nadie se parece a ti Tu forma de sonreír es inigualable Te lo juro que no hay nadie Nadie mira como tú Nadie puede emocionarme Como lo haces tú al hablarme no hay nadie Nadie como tú, en el mundo ya no existe nadie Una en un millón eres para mí reemplazable Tu forma de mirar me saca una risa inexplicable Y hace tambalearme Nadie como tú, te repito que no existe nadie Porque para mí solo tú eres indispensable Tú eres para mí necesaria más que el mismo aire Y el quererte es inevitable Y esto es Conjunto Amanecer Nadie como tú, en mi mundo ya no existe nadie Una en un millón eres para mí reemplazable Tu forma de mirar me saca una risa inexplicable Y hace tambalearme Nadie como tú, te repito que no existe nadie Porque para mí solo tú eres indispensable Tú eres para mí necesaria más que el mismo aire Y el quererte es inevitable Yo te amo, te lo juro como a nadie Pero, yo te amo, te amo, te amo, te amo, yo